¿Por qué dudas de mi amor si yo te quiero? ¿Por qué dudas de mi amor si no te miento? ¿Por qué dudas de mi amor si aún en silencio Yo no puedo controlar tanto deseo Eres la única mi amor, tú eres la única La dueña de mi corazón y no te miento Eres la única mi amor, tú eres la única La que robó mi corazón, la que yo quiero La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única La única, solo tú eres la única Nunca dudes de mi amor y te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí la diferencia Porque tú eres para mí algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos, con la dulzura de tu voz Eres la única y por eso te amo La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única, la única La única, solo tú eres la única Eres la única que quiero Y solo por ti vivo y muero Eres la fuente que me da vida Y si me faltas me muero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Para mí no hay, para mí no hay No hay mujer como tú, mi preferida Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Sabes que para mí estar contigo es primero Tú sabes cómo te quiero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz Pero si me faltas me muero Pero si me faltas me muero La única, la única que tengo La única que amo La única que quiero Apoio No hay宮u No hay una que yo Gracias por ver el video